¡No sirve el centro! La pierna está ahí porque se te complica Regaló el Favre ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! No, no puede salir No la puede no Con su puta también está todo metido atrás Tenés que ir abajo, tenés que ir con la pelota Si vos tirás el centro Si te queda la pelota y la agarran ellos Tenés que jugar por abajo ¡ Muchas gracias! ¡Permanente! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení allá!